de Montevideo y ya voy a recibir, voy a saludar a la directora de Cultura de la Intendencia, María Inés Ovaldía, bienvenida a Desayunos Informales. Muchas gracias y a ustedes bienvenidos y bienvenidas a la Intendencia de Montevideo, a esta nueva oportunidad de encontrarnos en esta Feria de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Con qué se va a encontrar la gente que venga a visitar esta Feria del Libro Infantil? Bueno, es una experiencia literaria, no solo están los libros, los libros objetos, sino también habrá la posibilidad de trabajar en diseño, en dibujo, en audiolibros. Algunos autores importantes de la literatura nacional estarán convertidos en voz a través del testimonio y el trabajo de jóvenes que se están formando en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y le ponen voz a Juan Aibar Burú, a Ida Vitale, a Morosoli, a Roy Berocay. Entonces, el libro se convierte en una experiencia mediática, que es el objeto, el dibujo, el sonido, la palabra, la cadencia, todo junto. Recién veía un grupo de escolares visitando la Feria del Libro, y qué importante es que los chicos se acerquen a la cultura. Además, las maestras de nuestro país son extremadamente cuidadosas con traerlos. Nosotros habitualmente recibimos una enorme cantidad de alumnos de escuelas y de colegios que también encuentran acá una alternativa que tiene que ver justamente con lo lúdico y también con lo educativo. Y el espacio, el espacio del atrio, que es un espacio generoso y permite que los niños tengan un desarrollo de paseo, se convierte en esto en un buen paseo. ¿Tenés en manos un libro que es de una grande de nuestra cultura nacional y que se va a presentar hoy? Sí, efectivamente. Hoy, a las 5 en punto de la tarde, en el Salón Dorado del piso 1 y medio, estaremos recibiendo a la gran Ida Vitale, que con sus 99 años viene a presentar su trabajo pensado para niños. Se llama Un invierno equivocado y parece que es la estación perfecta para presentarlo este otoño porque ya nos parece un invierno. Estaremos esperándola y seguramente compartiendo con los niños que se acerquen a escucharla. Ida tiene un único trabajo pensado en literatura infantil, es este, es una edición de Topito Ediciones, una editorial pequeña de nuestro país, así que realmente con mucho gusto es que vamos a estar compartiendo. Y además ustedes se pueden llevar aquí todo el programita de la feria porque seguramente es una feria que no se agota en un día, que se puede venir combinándolo con un paseo al centro entre semana o también con la posibilidad de estar aquí sábado y domingo. Vamos a poner en un rato una enorme mesa sobre 18 de julio donde se va a poder dibujar, pintar, diseñar, es decir, el abordaje ya es un abordaje lúdico. Y luego eso también subirá al piso 1 y medio donde tenemos actividades complementarias hasta libros braille. Decías también, bueno, que los fines de semana, el fin de semana, sábado y domingo, eso te iba a preguntar el horario, ¿hasta qué hora pueden venir? Comenzamos un poquito más tarde, desde las 10 de la mañana o desde las 12 de la mañana y hasta la hora 20 los fines de semana. Entre semana sí abrimos a las 10, de lunes a viernes, bueno, acá dicen que a las 9. Así que a las 9 entre semana y a mediodía abren el fin de semana y se extiende hasta las 20 horas, bueno, un paseo precioso para que todos se puedan acercar. Es un paseo tradicional. Los niños la viven todos los años, gracias a los docentes y también gracias a los padres. Se viene un tiempo bastante inclemente, este es un lugar acotado, abrigado, que tiene todas las comodidades para hacer un paseo recreativo y se puede hacer en familia, mano a mano, o sea, venir una vez y después volver para ver si realmente vale la pena y se puede hacer en grupo, que también es la manera inolvidable. Y cada una de las editoriales ha preparado lo mejor de sí. Hay un montón de ofertas, ya estuve mirando. Sí, sí, las ofertas son para los grandes, los niños no saben de eso, pero está la propuesta de tenerlos a una altura baja, también queremos que escriban, que dibujen, que escuchen, que lean, que disfruten la literatura como experiencia múltiple. Muchísimas gracias por estas minutos. A ustedes, bienvenidos siempre. Bien temprano para los que van en la tarde y en la tardecita para los que van en la mañana, la feria los espera en su 31ª edición aquí, en el atrio de la Intendencia Municipal. Muchas gracias. Ahí teníamos a María Inés Ovaldía, la directora de Cultura de la Intendencia, contándonos todas las novedades sobre esta feria del Libro Infantil. Gracias, Nadia. Mándale un beso grande a María Inés. Hasta luego. Buenas tardes.